Hola, buenas tardes. Yo me llamo Hilaria Gómez Larrieta, vengo del municipio de Chilcuautla, localidad La Estancia. Pues yo estoy bien orgullosa de estar en este evento gastronómico de Santiago de Anaya. Tengo 12 años aproximadamente viniendo a participar. Me gusta, me encanta, me fascina. Mi ídolo es la cocina y los invito a que sumamos más. Vengan a la gastronomía. Son bienvenidos al municipio de Santiago de Anaya. Hola, yo soy Florencio Dajuy Cruz, vengo del municipio de Xmiquilpan y los invitamos a que vengan aquí a la muestra de Santiago de Anaya 2022. Vengan a probar toda la comida tradicional de nuestro Valle del Mesquitán. Hola, buenos días. Soy José Manuel Tenorio Ángeles de aquí de Santiago de Anaya. Los invitamos a que vengan a visitarnos en la muestra gastronómica aquí en el pabellón gastronómico. Pues de los postres yo he participado con este pie de pulque con mermelada de garambullo y decorado con escamoles. Para que lo vengan a probar a conocernos y hay muchas cosas ricas.